Tengo que hacer un regalo de bodas y quiero hacer algo hecho por mí misma. En este caso voy a decorar una bonita caja de madera para guardar el álbum. La caja tiene unos enganches, como veis, las bisagras y el cierre lo trae aparte. Así que empezaremos quitando los elementos metálicos de la caja para trabajar más cómodamente. Por cierto, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marivy González y esto es el Rincón de Ángela. Ya tengo la caja desmontada porque es muy grande y voy a pintar con pintura a la tiza. El color, bueno, es lo de menos. Yo voy a utilizar este azucladito porque me parece precioso, pero puedes utilizar un color pastel, el que te guste, el que tengas rosa, beige, blanco, el que más te guste. No necesito ninguna imprimación previa. Puedo pintar directamente sobre la madera. En el caso que quieras utilizar pintura acrílica, ya sabes que primero tienes que poner una capa de gesso o imprimación para que la madera, que es muy porosa, no absorba toda la pintura y tengas que volverte loca poniendo 4 o 5 capas. Bueno, os cuento la historia de esta caja. Es una caja de madera que va a contener el álbum de bodas de mi hermano. Es un regalito para mi hermano y mi cuñada. Y lo voy a hacer con mucho cariño y espero que quede preciosa. Ya tenemos el interior de la caja pintado. Ahora vamos a pintar el exterior. Hacemos lo mismo. Voy a utilizar pintura a la tiza o child paint de color blanco. La utilizo directamente porque no he puesto una base de gesso. Igualmente, como te dije antes, si quieres utilizar pintura acrílica, primero una capa de gesso. En el interior y en el exterior. Da igual. Como te dije que el color interior sí que no es una cosa necesariamente que tengas que utilizar el mismo que yo. La parte exterior, si es para un álbum de bodas, yo creo que el blanco es el color perfecto. Perfecto. Si necesitas aplicar dos capas para que te quede completamente blanco, aplicamos dos capas. Aplicamos la primera, dejamos secar y aplicamos después una segunda capa que quede completamente blanco. Bueno, no lo he dicho pero seguramente lo entendéis. La caja está dividida en la tapa y la base de la caja. Entonces, primero he pintado la tapa de la caja y ahora estoy en la parte exterior de la base de la caja. La decoración de esta caja va a ir solamente en la zona de la tapa. La cual voy a decorar con relieve. Sujeto un esténcil con cinta de carrocero o cinta de pintor para que me quede en su sitio sin moverse. Y aplico pasta de relieve. Una capa muy finita y la extiendo con una espátula. Una vez que haya extendido la capa de pasta de textura, levanto el esténcil con mucho cuidado y dejo secar el relieve. Voy a poner un relieve en cada uno de los lados de la caja. O sea, cuatro relieves en la tapadera. Por supuesto, tienes que dejarlo secar muy bien para no estropear el trabajo. Para decorar esta caja voy a utilizar una lámina de papel soft o papel japonés. Que es muy bonita y tiene unas flores que son muy finas. Este papel de arroz es muy finito. Tan solo 15 gramos por metro cuadrado. Se corta muy fácilmente, igual que una servilleta. Humedecemos la zona por donde queremos recortar y después vamos rompiendo el papel. Es, digamos, en textura igual que una servilleta, pero mucho más resistente. Este papel lo podemos levantar una vez mojado con el pegamento y volver a colocarlo sin que se rompa. Una servilleta, una vez que le pones el pegamento, ya no la puedes tocar porque se te rompe. Pues bien, con este papel no pasa esto. Podemos moverla y reposicionarla sin ningún problema. Voy a ir recortando por separado cada uno de los ramitos de flores que tiene la lámina. Ya tengo recortado el papel y lo he colocado en su sitio. Vamos a empezar decorando el centro de la caja. Hemos puesto el papel en su sitio y vamos aplicando el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Por supuesto, hemos dejado secar el relieve porque si no, de haber continuado sin dejarlo secar, se nos hubiera estropeado. Es muy importante darle su tiempo de secado. Colocamos el papel en su sitio y vamos aplicando pegamento para decoupage por encima del papel. Necesitamos un pincel ancho y plano. Vamos aplicando el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Voy a poner un ramito de rosas en cada una de las esquinas de la tapadera de la caja. También quiero decorar el interior. Y como veis, ya he colocado el papel de decoupage en su sitio. Y lo hacemos como ya os he explicado. Pegamento para decoupage. Pinceladas cargadas de pegamento, pincel ancho y plano. Y desde el centro del dibujo vamos lanzando las pinceladas hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando los pequeños ramitos de flores en el interior de la caja, en el fondo de la caja. Y como os he dicho muchas veces, la decoración de los trabajos es algo personal. Yo os enseño una técnica y vosotros la aplicáis. Pero no quiere decir que vayáis a hacer el mismo trabajo que yo. Yo en este caso, el relieve que habíamos hecho, que es de color blanco, que no lo aprecia muy bien la cámara, pero al natural sí que se ve. Lo voy a realzar con un poquito de pintura dorada. Si no tenéis este producto, podéis coger un poquito de pintura dorada con el dedo y lo vais aplicando por encima del relieve. Muy suavemente porque no queremos que quede muy estridente, sino que un simple toque de dorado para realzar el relieve, nada más. Pero como os he dicho, esto es opcional. Si a ti te gusta el relieve sin darle el toque dorado, lo dejas y ya está. Y mientras aplico esta pintura dorada, os comento que tengo TikTok, tengo Instagram y tengo muchas redes sociales por las cuales podéis seguirme porque pongo tips y cositas diferentes a las que pongo en YouTube. Debajo del vídeo donde pone mostrar más, una flechita, pulsáis y tenéis toda la información, todos los materiales, un código de descuento para que vuestras compras os salgan más baratitas. La información de mis redes sociales, mis dos grupos de Facebook, donde podéis publicar trabajos, preguntar dudas y mucho más. Así que como no quiero que te pierdas nada, anímate y sígueme por todas las redes sociales. Ya tenemos casi terminada nuestra cajita. Lo único que nos falta es proteger la pintura. Para eso aplicamos una capa de barniz. Yo estoy utilizando barniz satinado, que no tiene mucho brillo. Tenéis otros tipos de barnices con más o menos brillo. Tú puedes utilizar el que más te guste. Y una vez seco el barniz, volvemos a poner las bisagras y el cierre de la caja. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Cuando veáis este vídeo, ya la caja se la habré entregado como regalo a los novios. Espero que les haya gustado y a vosotros también. Si es así, déjame un comentario, dale a like y ayúdame compartiendo el vídeo en tus redes sociales. Porque así el vídeo llega a más gente y el canal sigue creciendo. Y yo puedo seguir trayendo cositas chulas. Recuerda que te dejo toda la información debajo del vídeo donde pone mostrar más. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!